No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Por que te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí A mi me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote